Hola a todos, hoy os vengo a contar todo lo que he ido experimentando con el coche eléctrico Model X de la famosa marca Tesla. El vehículo no me lo he comprado, sino que contacté con la gente de Tesla España, les dije que tenía un canal de tecnología en español y que me gustaría probar su coche para hacer un vídeo contando mis impresiones. Muy amablemente aceptaron la propuesta y me prestaron durante 5 días un Tesla Model X nuevo para que lo pudiese analizar. Este coche es el primer SUV 100% eléctrico que saca la compañía al mercado. Un coche grande capaz de albergar en su interior siete plazas. Los coches de Tesla hasta el momento actual no se caracterizan por tener un precio bajo, pero esto en principio tiene un motivo. La compañía salta a este mundo de la movilidad eléctrica con un deportivo, queriendo demostrar que es posible hacer coches eléctricos potentes y estéticamente bonitos. El coche se vendió de manera limitada y a un precio alto. Luego lo que hace la compañía es fabricar otros modelos algo más económicos, entre comillas, a una escala mayor. Es el caso que nos atañe. Es decir, me refiero al Model S y al Model X que me han dejado. Siguen siendo coches de un alto valor económico, pero que pueden competir en el mercado de las berlinas de lujo. Esto les permite asentarse en el mercado y tener la capacidad ahora de crear coches más baratos que cada vez más gente pueda comprar. Es el caso del Model 3, que se comercializa en Estados Unidos y que esperemos que para el año que viene ya veamos los europeos. ¿Cuánto cuesta el modelo que me han dejado a mí? El mío, concretamente, es el Model X 100D, con siete plazas interiores y saldría por un precio de unos 120.000 euros aproximadamente. A diferencia de lo que estamos acostumbrados cuando vamos a comprar un coche para Tesla, el concesionario se convierte principalmente en su página web de la empresa, donde podemos reservar y configurar los vehículos. El nivel de configuración no es tan grande como las marcas tradicionales de coches. Aquí se puede seleccionar el tamaño de la batería, rendimiento del motor, el número de asientos, piloto automático mejorado y poco más. Digamos que todas las versiones vienen bastante bien equipadas de serie. Para el que piense que un coche eléctrico tiene que ser por definición pequeño y poco potente, con el Model X se confunde rotundamente, ya que mide en torno a los 5 metros de longitud, unos 2 metros de ancho y algo más de 1,60 metros de alto y cuenta con más de 400 caballos de potencia. La capacidad interior también es grande, como ya os he dicho, se pueden poner siete plazas. Los dos asientos traseros tienen un espacio moderado, pero el resto son muy amplios, además podemos mover las dos filas traseras de asientos. Los últimos incluso se pueden bajar por completo para quedarnos con un gran maletero donde nos van a entrar maletas para largos viajes de manera muy cómoda. A diferencia de los coches que funcionan con combustibles fósiles, este Model X hace girar sus ruedas gracias a una batería que tiene. Es decir, que si miramos por debajo no encontramos ni rastro de ningún sistema de emisión de gases. No lanza ningún tipo de contaminación a la atmósfera mientras está circulando. Tampoco encontramos un motor en la parte del capó delantero si lo abrimos. Nos toparemos con un espacio de 180 litros para que guardemos lo que nos interese. Una de las ventajas que tiene un motor eléctrico como el que lleva este Terla frente a un diésel o uno de gasolina es su mantenimiento. Lleva menos piezas y por lo tanto es más sencillo de tenerlo a punto. No hay cambios de aceite o cambios de la correa de distribución. En contra también hay que decir que tenemos una batería que se necesita recargar y que con el tiempo sufrirá una pequeña degradación, como ocurre con nuestros smartphones, aunque Terla nos da una garantía de 8 años para ella. La batería del modelo que a mí me han prestado tiene una capacidad de 100 kW a la hora. Esto, según la hoja técnica, puede alcanzar los 565 kilómetros de autonomía. Estas cifras que dan los fabricantes siempre son bajo unos T y unas pruebas en unas condiciones óptimas que luego no se acercan a la realidad. En este caso os puedo decir que con un 100% de carga bajo mis pruebas podemos movernos entre 400 y 450 kilómetros dependiendo de por dónde vayamos y como de exigente seamos pisándole al acelerador. Cuando entramos a un Terla Model X o a un Model S lo primero que nos llamará la atención es el pantallón que tenemos en mitad del salpicadero. Realmente gran parte de la magia del coche y de que podamos planificar nuestros viajes reside en ella. Son 17 pulgadas táctiles y nos puede mostrar simultáneamente dos aplicaciones de manera partida en ella. Para mí la más importante de las aplicaciones es la de los mapas que nos permite planificar un viaje. Nosotros lo que haremos es seleccionar un destino y los servidores de Terla nos responderán por dónde tenemos que ir para que la batería tenga la suficiente autonomía. Es decir, que si el viaje es superior a la autonomía estimada del vehículo nos indica que debemos parar en un supercargador un tiempo X para recargar. Un supercargador, para el que no lo sepa, son instalaciones que ha hecho Terla por diferentes países, entre ellos España, donde pone a disposición de los usuarios de sus coches puntos que permiten recargar rápidamente la batería del vehículo. ¿Hay muchos ahora mismo por España? Pues bueno, depende de la zona. Por ejemplo, en Cantabria por el momento no hay ninguno, pero tienen planes de instalar uno. Lo que sí que he podido ver es que los que hay están colocados en puntos estratégicos y podemos hacer prácticamente cualquier viaje que queramos en España. En la pantalla del coche ahora mismo me ha calculado un trayecto desde la costa de Murcia hasta Santander de punta a punta. Y como veis, el viaje es factible. Nos dice que debemos de hacer una parada de una hora en el supercargador de Albacete y 40 minutos debemos parar también en el de Tordesillas. De este modo llegaría a Santander con una carga del 14%. Es otra mentalidad distinta al viaje que haríamos con un coche de combustión, donde recargar el depósito en una gasolinera nos lleva 5 minutos o menos. Lo interesante es que mientras nosotros vamos conduciendo este Tesla va haciendo estimaciones de consumo constantemente y ajusta el tiempo que debemos parar en los supercargadores en función de cómo vaya el porcentaje de batería restante. Así que si le pisamos y gastamos más electricidad, igual al acercarnos a Tordesillas nos dice que deberíamos parar 50 minutos en vez de 40. Para mí, uno de los mayores inconvenientes que tiene la movilidad eléctrica tal y como está planteada e implantada en la actualidad es la escalabilidad. Es decir, que todo lo que os estoy diciendo ahora mismo funciona porque somos pocos hablando, en términos generales, los que hacemos un viaje largo con un coche eléctrico. Imaginad por un momento que el 20% de los coches fueran eléctricos y de Terla. Probablemente yo llegaría el 1 de agosto en operación salida a un supercargador y todos los puestos estarían ocupados y tendría que hacer un tiempo de espera muy grande para que se liberase un punto de recarga. Actualmente los supercargadores tienen 6, 8 o 10 enchufes, más que suficiente. Nunca he visto que todos estén ocupados. Eso sí, entiendo que si este es finalmente el camino que adopta la industria del automóvil, las cosas irán cambiando y evolucionando hacia sistemas más eficientes y más rápidos. Es el proceso natural que sigue toda tecnología. Algunos os estaréis preguntando, ¿es gratis realizar la recarga en un supercargador? Depende de qué Terla te hayas comprado y cuándo. Hace un tiempo con el Model S te lo comprabas y había recargas infinitas y gratuitas para siempre. Luego han puesto que si compras un Model X o un Model S utilizando un código de invitación de un amigo que tenga otro Tesla, las recargas siguen siendo infinitas y gratuitas. Esto va a ser así hasta mediados de este mes de septiembre. Luego tendrás un número de recargas gratuitas en un supercargador, aunque cuando se te acaben, tendrás que pagar por cada kilovatio, que será en torno a los 24 céntimos de euro según dice la web de Tesla. Es decir, que en este coche me costaría 24 euros recargar la batería y por lo tanto hacer entre 400 y 450 kilómetros. Pero si tienes un coche eléctrico no es lógico que recargues la batería siempre en supercargadores porque estás haciendo que se degrade mucho antes debido a la alta intensidad de corriente que le metemos. Lo normal es que lo recarguemos en nuestro garaje o plaza de aparcamiento. De hecho, si no tienes ni garaje ni plaza ya te digo que no tiene sentido la compra de un coche eléctrico, ni de este ni de ninguno. La recarga será mucho más lenta dependiendo de la instalación que hagamos, pero será más económica y haremos como con nuestro móvil. Llegamos a casa y cuando no utilicemos el coche lo ponemos a recargar. ¿El precio de la recarga en casa? Pues depende de lo que pagues en tu tarefa eléctrica. Si tienes por ejemplo a 13 céntimos el kilovatio hora pues serían 13 euros para este coche de 100 kilovatios a la hora. O sea que andaríamos 450 kilómetros por 13 euros. La interfaz de usuario que tiene el conductor con el coche me ha gustado muchísimo. En la pantalla de 17 pulgadas no solo vamos a poder ver los mapas. Podemos abrir un navegador web con el que el acompañante puede ir leyendo el periódico o consultar la web que le apetezca. También se nos incluye de manera gratuita una suscripción premium a Spotify o acceso a miles de podcasts. Todo esto es gracias a que el coche lleva conectividad LTE. Realmente lleva una SIM que nos da conexión 4G para que se pueda comunicar con los servidores de Tesla, reproducir en streaming las canciones de Spotify, bajarse actualizaciones, etc. Eso sí, no penséis que vais a poder ver vídeos de YouTube en el navegador. Esto está capado para que el conductor no se distraiga. Aparte de todo esto, prácticamente toda la configuración de las opciones que ofrece el vehículo se hacen desde aquí. El menú es bastante limpio con las opciones claras, entendibles y en idioma español. Para que os hagáis una idea del nivel que hay en los ajustes podemos establecer hasta la altura que queremos que tenga la amortiguación del vehículo, muy alta, alta, estándar o baja. Hay una cosa que me ha parecido una idea muy buena en cuanto a temas de configuración y es la posibilidad de crear perfiles de usuario en el coche. Estos sirven para que cuando seleccionemos uno u otro automáticamente el asiento y los espejos retrovisores se pongan en la posición que hayamos guardado. Fijaos que me estoy centrando mucho en el tema tecnológico y esto tiene una razón debido a que Tesla hace mucho hincapié en ello. De hecho, parte de que un coche como este se considere de lujo es el desarrollo y funciones tecnológicas que tiene detrás, ya que en acabados es un coche que está bastante bien pero quizás si montase en uno de su mismo precio de otra marca igual sería superior. Donde trata de despuntar es en la tecnología. Prueba de esto es que si por ejemplo nosotros llegamos a un Baden y elevamos la suspensión, el coche puede almacenar la posición geográfica donde hemos subido la suspensión y cada vez que pasemos por allí lo hará automáticamente sin decirle nada. Aunque como muchos ya sabéis la joya de la corona en cuanto a tecnología se refiere es el autopilot, el asistente a la conducción que tiene esta clase de coches. Digo asistente porque a día de hoy yo no lo considero un piloto automático como tal. Lo que hace el autopilot en autovía es ponerse a una velocidad constante, imaginemos 120 kilómetros por hora, y mantenerla adaptada al vehículo que circula delante de nosotros. Si este frena el coche lo hará automáticamente sin nosotros tocar ningún pedal. Si el de adelante va a 100 kilómetros por hora nuestro Tesla bajará la velocidad para poder mantener una distancia de seguridad con el vehículo de delante. También seguirá el trazado de la carretera. El coche gira él solo el volante. Lo que no hace es tomar la decisión de adelantar. Si nosotros queremos sobrepasar un coche tenemos que dar al intermitente y entonces si él realizará el proceso cuando vea que no venga un coche que nos lo impida. Es importante tener en cuenta que es obligatorio llevar las manos en el volante cuando el autopilot está activado. Además debemos ejercer algo de resistencia para que el sistema lo detecte. Si no nos avisa e incluso puede llegarnos a bloquear esta función hasta que apaguemos el coche. También decir que no es perfecto. Si por ejemplo llegamos a un sitio donde las rayas de la carretera no están claras o hay varias líneas porque hay una obra o lo que fuese se desactivará automáticamente avisándonos con un pitido. Por eso es importante llevar las manos siempre puestas en el volante. Además tampoco autorregula la velocidad. Por ejemplo si hemos puesto el autopilot a 120 kilómetros por hora y llegamos a un túnel limitado a 100 kilómetros por hora. Nosotros tenemos que bajar la velocidad. Igual que ocurre con la velocidad de crucero en otros vehículos. En ciudad no es viable utilizarlo. Lo he probado y como os podéis imaginar si llegas a una rotonda se desactivará automáticamente. Principalmente está pensado para autovías o autopistas. Es donde mejor funciona. He hecho bastantes kilómetros con este sistema activado y me ha gustado. Aunque reconozco que tiene margen de mejora y sé que están trabajando en ello constantemente. De hecho el coche como si se tratase de un teléfono móvil puede recibir una actualización a través de su conexión 4G y mejorar el algoritmo de control del autopilot o muchas otras cosas. Para conseguir llevar el control del coche de esta manera a través del autopilot, Terla ha añadido montones de cámaras y sensores. De hecho ellos aseguran que el vehículo tiene el hardware para en un futuro poder ser 100% autónomo. Está claro que antes de que esto ocurra tiene que haber una legislación que lo permita y pasar infinidad de test que certifiquen que es seguro todo. A mí el autopilot en unos 600 kilómetros me ha dado dos falsos positivos. Esto significa que redució la velocidad de unos 120 kilómetros hora a 80 kilómetros hora sin haber nada que yo viese que lo obligase a hacerlo. El algoritmo de control detectaría algo en alguno de los sensores que le hizo pensar que debía reducir la velocidad. No obstante me ha encantado lo bien que el coche se mantiene en el centro del carril y cómo toma las curvas. Además en el panel de detrás del volante nos topamos con el velocímetro, las indicaciones del gps y un esquema de los coches que tenemos alrededor en tiempo real. Esto nos va demostrando como todos los sensores y cámaras saben qué es lo que nos rodea en la carretera en todo momento. En cuanto a nivel tecnológico solo he echado de menos dos cosas en este Terla. La primera es que me gustaría que hubiese más controles por voz. Esto no lo tiene muy desarrollado. Hay pocos comandos que acepte el coche y a mí me gustaría ver un asistente de voz que ayudase al conductor a cambiar más opciones simplemente diciéndolas a viva voz. Y la segunda que yo mejoraría si fuese Terla sería los mapas. Cuando establecemos una ruta en el mapa no nos deja poner puntos intermedios y por lo que yo he visto tampoco nos ofrece seleccionar rutas alternativas. Todo esto en teoría podría ser añadido mediante una simple actualización software que lanzase Terla. Esto es algo que me flipa y que no ves en un coche de otras marcas. Otra cosa que incluye el vehículo es la opción de aparcar automáticamente solo, tanto en batería o en línea. Si nos acercamos bastante a un hueco en el que quepa el vehículo y damos marcha atrás en la pantalla de 17 pulgadas nos aparecerá la opción para que el sistema comience a aparcar de manera autónoma sin nosotros tocar absolutamente nada. También tenemos la opción de controlar el vehículo desde una aplicación para el móvil. Desde ella podemos ver cómo está siendo la recarga, cuánto tiempo restante nos queda. También se puede abrir o cerrar las puestras del vehículo, controlar el climatizador remotamente o incluso mover el coche hacia adelante o hacia atrás sin necesidad de estar dentro. Esto es muy útil cuando tenemos un garaje muy estrecho en el que igual no podríamos abrir las puertas una vez aparcados. En cuanto a conducción me ha encantado, me ha parecido muy cómodo. Los coches eléctricos se caracterizan porque sus motores no hacen nada de ruido y porque la entrega de toda su potencia se hace desde el primer segundo que pisamos el acelerador. De hecho es flipante el empuje que tiene acelerando de 0 a 100 este coche. En menos de 5 segundos alcanza esta velocidad y literalmente te pega al asiento. Una de las cosas que más llama la atención del Model X es la forma que tiene al abrir sus puertas de halcón trasera. Se abren como las de una nave espacial hacia arriba y esto cuando lo tienes en la calle deja flipados a los viandantes. Tal es el éxito de las puertas que los de Tesla sacaron en unas navidades una actualización para añadir un modo en el que el coche baila moviendo las puertas al son de una música que se reproduce por la radio. Y si alguno se pregunta ¿qué pasa si abro las puertas de atrás en un parking subterráneo donde hay un techo de 2 metros o 1 metro 90? Decirle que no se tiene que preocupar porque como he dicho el coche está lleno de sensores y es capaz de detectar la altura más sigma a la que puede elevar las puertas de atrás. Reconozco que es un coche de un precio muy alto pero haberle podido conducir me ha permitido ver mejoras tecnológicas que poco a poco iremos viendo en modelos que se irán comercializando a lo largo de los siguientes años. La autonomía que ofrece este Tesla ya me ha parecido razonable porque como digo yendo normal por autovía te da para recorrer unos 420-430 kilómetros aproximadamente. Exigiendo al coche en subidas por autopista o autovía sin preocupaciones del consumo la autonomía puede quedarse en torno a los 390 kilómetros según mis pruebas pero la verdad que esto ya empiezan a ser números que nos permiten hacer viajes largos o utilizar el coche a diario sin preocuparnos del tema de la batería demasiado. Y estas son mis impresiones tras haber hecho más de 1500 kilómetros con este coche eléctrico. He podido pasar unas buenas vacaciones utilizándolo a diario durante cinco días por la comunidad autónoma de Murcia. Lo único especial que hice para utilizar el coche sin problemas fue buscar un hotel que tuviese un cargador compatible con Tesla en su parking. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal.